No, no, este es Guerrero. No, este es Guerrero. No, a menos se dirigió a este Guerrero. No sé cómo se llama. Romi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh! Seis. Cuatro líneas. ¡Vamos! ¡Vamos! Dale pilao, agarra, pilao. ¡Qué mal, mal! Qué malo es eso que no echas aquí, carajo. Más. Eh, sí, más. No, es que el pilao estaba ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo decir que no, no tengo ninguna emoción. ¡Vamos! ¡Esta es Bufarini! ¡Vamos! 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 Amarilla, la primera en Lanús llega a la quinta. Se pierde la primera fecha del próximo torneo. ¡Vamos! 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 Tengo un volante con la derecha abierto San Lorenzo. Entonces, pasa el milón y le hace el 2-1. Tres goadores. Tres goadores. Tres goadores. Tres goadores. Tres goadores. Crescene de la cancha. Sacaba a Velázquez. Complemente el pase hacia adentro. Delta los costa con Marconi. Marconi, jugando para San Cevaje. Se va a Almirón, se va. Al Milón que va a Caruso. Le queda la pelota a Ramón Martínez. Ya va a Almirón. Libra, Junior Benitez. Libra, Junior Benitez. Va a pegar al arquero. Junior Benitez. y el gol Benita que lo padeo que mal hoy está armando todo Angeleri no puede parar a nadie y te cuenta Angeleri no lo puede parar y se le da bien porque tiene la mesa la pelota Angeleri, que cambio tiene San Lorenzo en lugar de Marciano, irá Mussi de volante central y seguramente Mussi de volante también podrían se va Belucci, se va, para rematar Belucci tiene el empate San Lorenzo el pollo o era Cerucci, Cerucci ahhh, estamos bien ya está el empateo más largo un tiro largo casi igual este se despierta Belucci ya está este está en dormir el empate blanco ahhh, se cayó ahhh, se cayó se cayó se cayó así le miraban definitivamente no, 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 no la gente es muy grana la de Herrera dice que no Belucci le protesta y le dice que sí se va a terminar la primera parte no va a haber más tiempo al menos en esta primera mitad dos goles chee, que pasa no hay eso bueno, no puede no puede la luz le está ganando a San Lorenzo 1-0 señoras señores la pasión del fútbol se vive, se siente se disfruta por Telefe final de los primeros 47 minutos el estadio por Ventai final bueno lo vamos a dejar de sufrir machu apurá el asunto ya, va a empezar Chango y que Mussi se iba a pasar a jugar de Mercier pero bueno 5 minutos no, ya está entró Barriente salió Mussi yo tengo bueno, vos quedate yo te voy transmitiendo fuerte, ve acá eh, Chango ya va a empezar 17 minutos de la partida ya el Junior cierra Bufarini lo tuvo que seguir en el final bueno, mufa y terminar sacando la pelota de su área sacala, sacala marca a minuto y medio se escuchamos el pelotudo se escuchamos se escuchamos Bufarini boludo sacala para afuera que pesa pucha pucha cerute la va a colocar al área para Blandi despeja de su Blandi molestación cerute al bilón al bilón por adentro Román Martínez lo vio así va Román Martínez quiere liquidarlo Román Martínez libre Pepe Sanz y va a colocar Román Martínez una jugada al otro cambia, cambia, cambia cerute y saca al otro al otro creo que es Gustavo Gómez y Braguiri que le marcaba el antebrazo si pasa la barrera lo pudo espantar Bellucci también está Barrientos allí va Barrientos Sanque de arco lejos, lejos, lejos que cerca pasó lejos Sanque deja correr se va al bilón se va atención con Junior Benítez atención con Junior Benítez al bilón remata al arco a ver el sueño de San Luis ah ya está está fundido San Luis no tiene nada tiene que empatar enseguida de Lanús de Lanús de Lanús de Lanús de Miguel de Miguel de Miguel Almirán 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 a los 13 minutos y medio del segundo tiempo amagó a jugar la pelota todo el tiempo con Junior Benítez y el paraguayo de Zurda la colocó lejos del alcance de Torrico señoras y señores Lanús está consagrando campeón del fútbol argentino a los 13 minutos del segundo tiempo Lanús gana Lanús 2 San Lorenzo del Magro 0 Miguel Almirán el héroe de la tarde Miguel Almirán el autor del gol San Lorenzo busca el descuento desesperado con Beluchi escapa fenomenal jugado Beluchi trae por el camino un cuarto también Beluchi al arco Beluchi al arco Beluchi entonces buscó el pase con más final para San Lorenzo del Magro contable cosas del banco del banco pero acá se fue la vuelta si se fue la cámara da la vuelta la mano tocándose la pera está pensando insisto te lo decía le va a quedar la pelota a Blande este es Beluchi que remata cerca estuvo Beluchi avisa esa pelota saco de arco prefiere jugar por la izquierda Lanús Maxi con laucha laucha con Miguel Miguel con laucha que jugada magnífica la autora costa lo tiene para liquidar el Junior Benítez le queda el mirón el rebote para Benítez allí va Junior el rebote para Martínez apunta dispara Martínez al arco otra vez Román los aplausos son para Lanús los sacos atrás hermano los jugadores no pueden creer se ha salvado San Lorenzo no sé que está en sución en la vida pero en la mitad no pueden creer que es este el equipo que se va a estar ahí de Lanús Pasquini la pelota viene para Miguel hay tres defensores van a encarar Miguel Almirón lo va a esperar a José Luis Gómez se la dio José Luis Gómez espera San para liquidarlo espera San para liquidarlo claro si no lo marca nadie el Pepe Sánchez le tenía que hacer che este gasero no gordo no filmemos más la culpa tenés vos con esa cámara de mierda vos tirá la mierda ahora tenemos que grabar la Copa América nada más una apagada ya sufrimos bastante muerto no quiere saber ganar que llega al gol número 15 en el torneo la misma cantidad que en aquel título de 2007 y además aquella vez también hizo un gol en el partido definitorio cuando salió campeón frente a Boca no quiere suerte por lo menos vamos a meter por lo menos un golcito está con un gol me compro vamos 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 huevo 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 vente el Pepe 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 salido del fondo para salir jugando un medio como vi en el otro paraba en el radio que no era maldito Marconi en la ubicación en los relevos Martínez en el criterio para jugarla y Almirón para la explosión los tres pase hacia atrás ese pase por ejemplo que dio en el 2-0 de la luz a la cancha de Banfield como cerrado el partido a mí me van a matar yo también la fiesta está de Banco Granate los que gritan son los hinchas de San Lorenzo es una fiesta del fútbol que estás viviendo por Telefe acaricia el cuerpo ya ahora pelota que tiene Limpi 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 Se salió campeón en la 9, independiente, limpio y muro. La verdad que toda la gente del club hizo que es algo histórico. Lo que hizo la gente, hoy que acompañarnos, que le vaya con una buena noche. ¿No sabe lo que puede hacer con la camarita, Chago? Chago, ponle un poco de pelo, ponle un poco de aceite. Me van a... ¿Querés decir algo? Sí. Son malos los cuerdos. Y bueno, hay que aceptar que Lanús tuvo un buen equipo este año. Así que se lo merecía. Se lo merecía. Y bueno, en base de la decepción que dio mi club San Lorenzo, no pasa nada. Son cosas que pasan, el equipo no estaba armado, así que... Y bueno. Y bueno, nos veremos para la próxima, para la Copa América. ¿No? La Copa América la vamos a grabar. Bueno. Y otras cosas, como al... Cosas, cosas. Cosas, 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 Gracias por ver el video.